¿Esto es problema? Dale, déjase la carga. Tiene que déjase la carga. Tiene que déjase la carga. Dale, 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 déjase la carga. No, dale, dale. Es que me tumbaron, me tumbaste. No, dale, dale, dale. Es que me sentí un tío que me hizo así por debajo. Mira, cuatro a cero. Ya lo voy a limpiarle de ti, bro. Pero si no, aquí está por el medio de los monos. El bajón fue, Ablo. Fue una jona, ya. Cuando yo iba este me agafo yo que ya Menos mal que la cámara no paso nada No, no, quieta pues esto Mire esto se quedo grabando No, 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 no No, 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 no Chico no te puede coger... Sí